buen día estamos haciendo una grabación de cómo se compila la revista club magazine en este caso es una derivada de la revista entonces vamos a mostrar cómo se compila esta revista desde windows entonces vamos a comenzar entrando al navegador y buscando mi text que es el paquete que nos provee de todas las bibliotecas para para compilar látex en windows ok vamos a la opción de download y pues acá descargamos la versión básica de mi text en este caso la 2.9 y pues la descargamos también es hay versión de 64 bits para los que tienen un computadorcito un poco mejor o cualquiera de estas otras opciones vienen a ser muy parecidas opción de para instalar desde red y todas estas cosas cuando la instalemos tendremos instalado una una aplicación que se llama a ver si recuerdo no la encuentro en ese momento a ver no es que no la tengo instalada entonces vamos a descargarla creo que ya la tengo descargada así que simplemente voy a ejecutar a ver mi text parecer se llama basic basic mid text como vemos acá la tengo la versión para 64 bits voy a ejecutarla voy a ejecutarla acepto los términos y condiciones vamos a siguiente next acá escogemos nuestro papel preferido digamos para las plantillas y acá le decimos que si, que me pregunte primero, que se refieren con esto la versión básica ahí decía basic midtext 2.9 etc no tiene todos los paquetes para compilar la revista pero por medio de esta opción de instalar los paquetes podemos obtener esos paquetes que nos faltan y pues así llevar a una exitosa compilación de la revista bien acá esperamos que quede la instalación posiblemente recorte el video la verdad es que no lo va a recortar me da pereza como ven el uso de este sistema operativo no es sino lo creativo no tenían instalada la versión de midtext que estamos solicitando y pues pues nada voy a mirar a ver como como se soluciona este problema para los que aún utilizan Windows mientras la vamos a ver el compilador que creo que se llama text text ah pues también pueden instalar otro programa como el text maker y le dicen donde está instalado el midtext todas estas cosas están ya de pronto en tutoriales pero pues es la más fácil está el text maker que también es un programa libre y está este creo que se llama text works que se instala a través de digamos el instalador de midtext como vemos vamos a abrir el link de wikipedia bueno es un software libre distribuido bajo la licencia gpl para distribuir documentos la aplicación es un entorno de edición y trabajo con text latex context ttex con visor de pd bueno a mi la verdad es que con ninguno de los compiladores anteriores digamos el de text el de latex no me sirvieron e intenté con el de ctex y pues realmente no funciona ahorita vamos a ver la ilustración de esto vamos a ver que más dice acerca de ctex los works la verdad es que ese es un editor muy básico no tiene nada de las cosas que tienen los otros editores al estilo de text como es text center creo vamos a abrir una pestaña text creo que es así mix no creo que es otra text center como técnico text center es como la mejor alternativa que hay para plataformas muy luz y pues acá ustedes pueden encontrar que tiene una interfaz que nos ayuda mucho para poner los símbolos para poner las secciones que van en el documento y todo eso acá voy a utilizar nuevamente lo digo el text works ya que es el que viene predeterminado y no quiero instalar más cosas porque no quiero utilizar mucho el sistema operativo del demo bien close como ven está instalado el text works vamos a ejecutarlo y acá vamos a abrir la parte de la revista vamos a primero a ver la estructura de la revista para digamos situarnos un poquito de que es lo que vamos a hacer bien vamos a buscar vamos a hacer este este es un artículo como vemos hay dos punto text mi artículo punto text y principal punto text podemos verlos acá mi artículo y principal punto text el que vamos a abrir es principal punto text debido a que adivinemos bien porque es el que contiene digamos las las instrucciones de compilación de mi artículo punto text bien acá cambiamos el compilador ya que con este el de pdf latex making text bit index no funciona nos dan unos errores entonces no podemos hacer nada contra eso utilizo el compilador de ese latex le damos a iniciar ya listo acá me va a pedir que instale unos paquetes yo le digo que instale posiblemente ya que estoy a través de un proxy no me instale los paquetes pero cuando él nos pida que instalemos cualquier paquete le decimos sí sí y sí hasta que pues instale todas las las dependencias que necesita para compilar el ese formato de la revista vamos a ver sí definitivamente no a mí me sucedió algo en particular que es que no podía digamos instalarlo desde esta sino que me tocaba ir acá donde dice package manager admin para instalar los paquetes manualmente entonces me salían advertencias allá cuando compilaba me salían las dependencias que iba a instalar entonces las buscaba acá escribía el nombre y ponía secuentemente digamos creo que me salía algo como tt algo vamos a ver si está no no me acuerdo el caso es que acá buscaba las dependencias y las instalaba y desde este gestor si me funcionaba vamos a intentar a ver si el próximo nos deja por ejemplo este este se llama A4 entonces name A4 damos enter y buscamos entonces le decimos aceptar perdón clic derecho install le decimos proceder y el descarga nuevamente como les repito me encuentro a través de un servidor proxy y pues debido a esto no o sea este este gestor de paquetes no tiene esa opción de cambiar el proxy hasta lo que he visto la verdad es que no lo he visto demasiado así como para profundizar pero en teoría es eso ir buscando los digamos los paquetes a instalar en caso tal de que digamos como el que resuelve las dependencias acá en el textworks no nos funcione después de eso ya podríamos compilar la revista y como ven aparecerá en un formato pdf y estará su respaldo acá dentro de la carpeta donde está nuestro miartículo punto text y principal punto text los dejo entonces con este tutorial nos veremos en otra oportunidad y espero que se cambien a linux que de pronto es un poco más fácil hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.